Iba sudando pepas también, con mi uniforme de trabajo en Guayaquil, se me ve, ¿no? ¿Tiene gradizados? Sí, ahora sí cayó el sol, bueno, el calor tal cual La calor, la calor, porque es mujer y te afecta Bueno, vamos a comenzar a grabar el comercial, ¿están listas? Sí, claro ¿Sí? ¿Dispuestas? Claro, bien dispuestas ¿Todos pongan la mano aquí? ¿Cómo pongan la mano aquí? Granizado ¿Y ahí? ¿Te muestras con una sonrisa? 25 centavos, 25, 25 centavos ¿No es que te tome esto? Que a lo que se caiga en la moto no le pasa nada por no ser casco Porque no hay nada más sabroso que un buen granizado en Guayaquil Y no hay nada más amable que un candidato en campaña ¿Cómo ha pasado? Dos, no, uno, dos Son dos A los dos, usted es candidato, bueno, su nombre Luis Mauret, candidato por el distrito uno de Movimiento Suma, lista 23 ¿Pero para qué? Para la asamblea ¿Para la asamblea de usted? Lo propio, Juan Carlos Samaniego, igual candidato asambleísta por el distrito número uno ¿Y cuál es su propuesta? Bueno, vamos a apoyar las propuestas de Mauricio Rodas Ya Cuando llegue Uhhh, no diga bien Claro, la propuesta, pues Todas las leyes ¿Y si no llega? El empleo, ¿cómo que no va a llegar? Vamos a llegar O sea, usted qué hace en su vida? Comerciante ¿Qué comercio? Vendo zapatos ¿Y usted? Yo, yo también soy comerciante Yo vendo todo lo que es relacionado en perfume Por eso uno ve Papelito Yo pensaba que era yo, pero ¿Qué ha sido usted? Dame el libro Eche dientes, vea No, no, porque vamos a probar ¿Barcelonistas? Hasta las médulas Está bien, estamos a centavos la cuchara, ¿viste? Vamos a probarla Puro sabor Toma ese suyo Si quieres repetirle, le cuesta 25 centavos Está pepa Pero la mujer trabajadora Por supuesto 25 centavos Un poquito más, ¿sí? Vamos a probarla Vamos a probarla Entonces, ¿cómo hasta el dólar? No, pues ahí la azúcar, tú sabes 50 centavos ¿Qué pasa? Esto es azúcar de la buena ¿Sí sabe la barra de la suma? No, dímela 10 de las manos 10 de los pies 10 de los pies 23 Eso Más el este Ya suma 23 ¿No? ¿Eh? ¿Ah? Sí Bueno, ¿sabe qué? ¿Sí sabe o no se sabe? No felicito No se vaya a cancele primero No marran los Felicito 10 de las manos 10 de los pies 2 Ya sumamos 23 ¿Ustedes quieren cobrarle a este señor Si viene alquilando? Este alquilado Este alquilado Esto es el alquilado Aquí hay un incógnito El alquilado El alquilado ¿Y de dónde viene ahorita? Ahorita venimos a acompañar a un amigo por acá que tenemos una reunión Déjame conmigo Déjame conmigo ¡Cobren! 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 No tenemos agradecido pero tenemos cariño Esta es la muestra de nuestro cariño ¡Mirá yo! Con todo el sentimiento ¡Dios te pague! Pero bueno, no, realmente corazón, muchísimas gracias brothers por su tiempo y su esfuerzo Igual, repitan, ¿dónde les pueden encontrar? ¿Telefonos? ¿Tal vez? No, mira, que nos contacten a través de twitter arroba Drosband con Z Andy Pandi hazlo tuyo Es que si no, no hace Bueno, porque creo bonito Andy Pandi hazlo tuyo Ya sabes Andy Pandi, tienes que hacer lo tuyo ahí y poner arroba Drosband Bueno, muchísimas gracias brother Oye, muchísimas gracias a ti Gracias brother Muchas gracias, Panchito se la entrega Él hace una entrega oficial Eso suena a nombre de disco, no Panchito se la entrega Ahí esta, muchas gracias ¿A ver cómo esta? Hasta nos llevamos Gracias muchachos Muchas gracias Bele, bele Día arduo de trabajo, lo único que nos mantuvo, ¿no? Fueron los organizados Dios les pague Un candidato y todo Profeazo Claro, ya esta, ya nos dice algo Bueno, muchísimas gracias Es para ustedes Pero de aquí Por todos los organizados que nos hemos pegado De aquí nos vemos en el estreno Nos vemos en el estreno Claro ¿Cómo creen que va a salir? Súper bien Sí Fenomenal Por lo menos las ventas se van a incrementar en un 100% Bueno, entonces nos vemos en el estreno, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias Ustedes quédense aquí Vele, vele, vele